bueno vamos a ver cómo podemos encontrar Kishirinu en Trust Wallet muchos de ustedes me han comentado y también ha dejado mensajes en los videos que no pueden encontrar la moneda o sea no pueden encontrar el Wallet en Trust Wallet así que vamos a hacerlo rapidito es bien facilito hacerlo lo que necesita primero tener es Trust Wallet ya si tú tienes Trust Wallet ahorita conectado ya lo tienes en tu celular ya ese es el primer paso que necesitas segundo paso que vas a necesitar tienes que copiar el contrato el contrato que estamos ahorita aquí en CoinMarketCap estamos aquí también en Kishirinu en la página entonces vamos a copiar el contrato copiamos el contrato y listo vámonos a Trust Wallet ahora bueno aquí estamos ya en Trust Wallet y aquí tengo unas monedas que tengo todavía ahí pendiente que ahí las tengo como olvidadas sino ahí las tengo que estén creciendo poco a poquito y vamos a ver ahorita pues yo no tengo todavía esa moneda aquí en mi Wallet pero como la encontramos bien facilito en la parte de arriba acá donde dicen token, finance, collectibles y también tienes esas dos rueditas que tienes ahí para que tú puedas buscar los tokens le presionas ahí seleccionas ahí y ya te van a salir una lista también de todos los Wallets que están disponibles en Trust Wallet o sea de tu Wallet, todas estas que tienes aquí tú la puedes también adquirir y la puedes poner en tu Wallet vamos a ver si vemos Kishirinu ahorita como está como orden alfabético yo creo que no está como orden alfabético pero vamos a ver si la encontramos Kishirinu por ahí vamos a ver si está y si tú no la ves por aquí entonces tú puedes también poner el contrato tú ya copiaste el contrato no la veo entonces vamos a ver aquí en Search Tokens en la parte de arriba ahí solamente pones Kishirinu en caso de que no la encuentras Kishirinu y ya solamente pongo el nombre y ya me sale ahorita estos tres de Kishirinu me sale Black Kishirinu, Kishirinu Baby y también me sale Kishirinu esa es la que ustedes quieren tener aquí en el Wallet aquí en Trust Wallet creo que es lo mismo si están utilizando MetaMask yo no utilizo ese Exchange sino lo utilizo Trust Wallet me gusta cómo funciona y así es como lo puedes encontrar y ponerlo ya en Trust Wallet entonces ya que tú ves el nombre sin que tú pusieras el contrato solamente selecciona esa ruedita y ya regresa de nuevamente al Wallet y ya en la parte de abajo pues te aparece ya la moneda aquí todavía vemos que no tengo nada de moneda todavía comprado aquí ¿por qué? porque no la tengo aquí en Trust Wallet yo la tengo en BitMart ahí es donde yo tengo la moneda que se me hace también más fácil y también te cobran menos para adquirirla entonces le tocamos aquí y entonces no tenemos nada vamos a hacer un ejemplo para más o menos mostrarles los pasos que necesitas para que tú puedas comprarla utilizando Uniswap aquí en Trust Wallet nos vemos pronto amigos Picto Graveo see you guys